¡Hola! ¿Cómo están mis divinos, mis divinas? ¡Bienvenidos, bienvenidas! Este es su canal Divas Beauty Art y el día de hoy vamos a enseñarles unas compritas que he estado haciendo en estas épocas. Les voy a ir enseñando de todo un poquito y de lo que vaya saliendo por aquí porque nada más me arrime aquí de rapidito. Todo lo que encontré y hay otras cositas que se las enseño después. Pues miren que al otro día de Navidad se ponen en oferta los adornos y las cosas navideñas. Se ponen hasta en un 50 o 75% de descuento y yo me fui a comprar lucecitas porque he estado adornando con lucecitas ahí donde trabajo en mi lugarcito de uñas. También compré otras que son así como de cascada y estaban en descuento totalmente. No recuerdo bien los precios pero bien bien baratas y las otras ya las llevé allí a mi trailer en donde tengo mis cositas de uñas. Y pues ahorita nada más les muestro estas que me compré pero muy muy económicas este menos de 5 dólares. La que me costó más cara es la que está allá en el trailer esa me costó como 5 y miren así que aproveché para comprar eso. También fíjense que ya no tenía yo bien en buenas condiciones mi tripié. Tengo un tripié grandote alto para las tomas en alto. Este es un tripié medianito que se hace también cortito y también tengo uno bien chiquito para las cositas de cerca. Y este el medianito se me fue este estropeando de lo que es el donde se agarra el tornillito de la cámara y ahí es muy muy importante tenerlo bien en buenas condiciones para que no se vaya a mover ni a caer la cámara. Y mi esposa muy lindo tuvo a bien regalarme este que costó aproximadamente pues menos de 20 dólares entre 17 y 20 dólares en Target. Y es con el que estoy ahorita sosteniendo la cámara pero aquí se los muestro. Es este y se me hace de mejor calidad que el que yo tenía anteriormente que también es de la misguera de la misma marca. Lo acabo de tirar a la basura así que estamos estrenando tripié. Y bueno ahora este miren de manualidades compré estos este imanes porque voy a estar haciendo paletas caseras con imán. Y voy a hacer varias así muy bonitas especiales también para regalarles a ustedes el próximo año pero las van a ir viendo en creación. Y estos 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 este magnetos o imanes no son caros son de Walmart y cuestan alrededor de 3 dólares algo así. Estos son más chiquitos son en línea y estos son así más grandes. Se me hicieron de muy buena calidad. Bueno otra cosa que no sea cosméticos encontré en la tienda de 99 centavos estas este pegatinas, stickers que traen agua adentro. Se me hicieron muy bonitas, muy curiosas porque están representando perfumes y boteritas. Y adentro traen cositas que se mueven, se mueven y nadan. Me gustaron para las decoraciones de mis paletas y cosas así. Estas de a un dólar. También ahí en la tienda del dólar, la 99 centavos. Encontré de la Monster High y de Leopardo. No es la misma calidad de un duct tape, de la marca duct tape. Pero estos para los que yo los voy a usar, se me hace bastante bien porque si los he probado de la 99 centavos y si pegan lo suficiente. Traen, ¿cuánto dice aquí? 50 metros. 48 metros, según tengo entendido. A ver, ¿qué otra cosa no es de cosméticos y cosas así? Bueno, otras pegatinas, estas las encontré en Walmart. Estas sí me salieron más caritas, son de donas, como en 3 dólares. Pero me las tuve que traer porque están muy bonitas. A mí me gustan todas esas cosas. Y creo que ya lo que les voy a enseñar ya son cosas así como de cosméticos. Miren, de uñas, de uñas les voy a enseñar este y este. Que estaban a 2 dólares en la tienda de Walgreens, que es una farmacia. Y ahorita hay un aparador en donde están muchas cositas así que le pusieron 2 dólares, pero a mí me las rebajaron a 1 dólar. Y creo que este es 75 centavos y este a dólar es una colección de esmalte para uñas, pero están muy bonitos esos colores. Y estas son unas, aquí les llaman, pues son unas tachas les diría yo para estoperoles, para adornar las uñas. Me gustaron porque traen estrellitas, bolitas y vienen en dorado y en plateado. Y yo nada más tenía cuadritos dorados, creo. Bueno, de uñas, he comprado más cosas pero ya están allá en el trailer. Luego les enseño las cosas bien bonitas que he estado comprando de uñas. Y bueno, también allí está, encontré a dólar, esta que cuesta 2 dólares de la marca Creme. Es una sesgadita para hacer delineado o para la ceja. Es una brochita o un pincelito. Y no lo he abierto, está muy bonito. También allí en oferta, en esa misma farmacia, encontré este delineador. No conozco esta marca, lo voy a estar probando. Boe, se llama esta marca. Y se me hizo muy bonito este gloss y este delineador. Ahorita que están en oferta, también allí en oferta encontré estos. Que se supone que han de oler muy rico. Encontré este, que es de Sugar Frosty. Es para los labios partidos y eso. Para cuidar los labios. Y este es un... No, eh... Strawberry Sugar. Son perfumados. Y miren qué tamaño tan grande. Están muy buenos. Ya sea para que yo los conserve o para regalar. Y compré sombras individuales y así. Pero esas las voy a mostrar en otro video cuando esté haciendo las paletitas. Bueno, en otra ocasión, en el Swap Mead, compré este. Ah, este también. Este se me olvidó mostrárselo. También es de este de... De a dos dólares. Este de Wildberry. Ok, entonces eran tres. Tres que agarré. Ok, y luego este de la marca City Color. Ay, esto ya los estrené. Ya los estuve usando en unos, este... Maquillajes. Está muy bonito. Ahorita no voy a hacerles swatches. Pero, ay, yo lo recomiendo mucho. Está muy finito. Tiene un doradito, un cremita y un rosadito. Pero están lindos, lindos, lindos. Así como tornasolados. El Highlight Trio de City Color. Este me lo vendieron en el Tianguis. No recuerdo, pero... De tres a cinco dólares posiblemente. Algo así. Y también a un chinito que me vende cosas de uñas le compré este delineador. Pero yo no lo probé. Y me salió seco. Desafortunadamente muy seco. Aunque tiene muy, muy bonita la puntita. No sé. A lo mejor luego le pongo ahí otro producto. Porque tiene muy bonito delineador. Muy bonita brocha. Y acá arriba tiene un retractable. Lapisito muy bueno. Y es de la marca Italia. Y este sí. Me costó como dos dólares. Algo así. A un chinito. Se lo compré. Y qué pena que me salió seco. Y pues ya ni ir a reclamarle. Porque ya tiene tiempo que lo compré. Ok. Hablando de delineadores. He estado probando delineadores. Porque se me han ido acabando los míos. Y estuve comprando estos. Miren. Compré este de Alma. Que venía en oferta con un... Con esta máscara de pestañas. A ver si se las... Bueno, a ver si ahorita aparece la máscara para pestañas. Porque venía en oferta con este. Y... Pues tampoco se me hizo la gran cosa. Ah no. Esta es la máscara de pestañas. Sí. Está buena, eh. Más que volumen. Las alarga y las separa. Es... Es este... One Coat Thickenit de Alma. Y venía con su... Con su este... Delineador negrito. Lo compré yo. Y viene así en formato de... ¿Cómo se llama esto? De fieltro. Pero pues... Así como que se cae rápido. No es la gran cosa. Pero sí puede sacar de opuros. Y además estaba de oferta. No me acuerdo cuánto costaba realmente. No me acuerdo. Esto lo agarré en Target. En Target. Y pues era una oferta. Y... Este... Este... A... A un señor del Swap Meat. Eh... De Jordana. También es negrito. Este es en formato pincelito. Y este sí me gustó más. Me gustó más. Más fácil de aplicar. Pero tampoco es contra agua, eh. Y luego este venía con unas sombritas que compré para hacer lo que les dije de las sombras caseras. Y este viene greñudito. Me salió con unos greñuditos allí. Y... Pues sí es bastante negro. Sí me gustó. Pero igual también es así como para un ratito. Unas cuatro horas. Porque también no es contra agua. Y este sí dice aquí que es en contra agua. Este es de Maybelline. Yo quería un café. Porque se me acabó el café que yo tenía de Elf. Y quería probar una marca buena. Pero... Es... Sí está un café muy bonito. Sí me gusta la textura y todo. Pero... Tampoco es así tan durable. Durable así como dice aquí. Pero bueno. Todos los estoy usando. Y todos se me... Pues a todos les voy a sacar y les saco provecho. Y de delineadores. Pues en este... En lápiz. Este es muy bueno. Este sí me gustó. Es el infalible 16 horas. Negro lápiz. Y es retractable. Y... Bastante negro. Y me gusta mucho porque... Es de L'Oreal de París. Porque tiene aquí una... Puntita así de plástico. Pero miren. Le voy a tener que poner pegamento. Porque se les zafó. Y con este se puede... Este... Delinear. Se puede difuminar. Y se puede delinear. Me gustó mucho. Este es de Walmart. O de Target. Ya no me acuerdo. Ya saben. Cuesta como unos 7 dólares. Algo así. Creo. Y este... Lo compré un señor en el Suave Mead. Y... Yo había escuchado que el gris era muy bueno para las rubias de cabello cenizo. Así como el mío. Y compré este gris. Pero no. Para nada. Para nada que ver con lo de mi cabello. Para nada. Para nada. Es un gris. Pero pues lo uso como sombra. Como base para maquillaje. Para eso sí se me hace bueno. Y este... No conocía esta marca. Es una marca que se llama... Pues está muy rara esa marca. U... ¿Y esto qué será? U... U... No sé. Veja. Cosmetics. Y tiene su... Su cepillito. Eso sí está bonito. El cepillito. Y este que no lo he abierto. Este es de City Color. Y es retractable también. No lo he probado. Es un dorado. Y se me hace que está muy bonito. Tampoco me acuerdo en dónde lo compré. Ni cuánto me costó. Ay, amigas, amigos. Bueno. Este es de Elf. Este sí me salió. Creo que... ¿Seis dólares? ¿Seis o tres dólares? Ya no me acuerdo. Es un highlight. Y un... Este... Concilier. El concilier... Muy suavecito. Muy, 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 muy... Este... Se disuelve. Ahí hay que aplicarle varias veces. Eh... Muy buen color para mi piel. Y el... El iluminador. Más que nada lo compré para probar el iluminador. Pues muy poquito brillito deja. Muy poquito. Tal vez agregando más. Pero bueno. Yo quería probar este producto. Ya saben que yo a todo le doy uso. Pero lo que sí me sorprendió de él es esto. Este es un hidratador para abajo de los ojos. Y también es un primer. Y fíjense que sí. Me ayuda. Porque después de adelgazar tantos kilos. Abajo de mis ojos sí se maltrató un poquito. Y yo lo necesito hidratar. Para que no se me quiebre luego. El este... Abajo de los ojos con los polvos. Y deja muy bonita textura. Y ayuda bastante. Y este junto con otro polvito que tiene en especial para abajo de los ojos de Elf. Se me hizo muy buen producto. Y este sí creo que cuesta 6 dólares. Me gustó mucho. Aunque parece que trae muy poquito. Trae muy poquito. De Elf también quise descubrir este primer. Que es un primer para los poros. Para cubrir los poros. Y viene así en color rosita. Este es creo de 6 dólares. Y sale así en cremita. Y pues es muy poquito lo que cubre los poros. Tiene un olor así como industrial químico. No muy agradable. Pero se va quitando el olor. Esto es como para una persona con un cutis bastante perfecto. Que tenga los poros más chiquitos. Y entonces le va a ayudar mucho. O saben también. Para alguien que tenga tal vez menos de 30 años. También una cosita así sencilla le puede funcionar. En la búsqueda de primers. Me fui a conseguir este de City Color. Y este de Maybelline. Y ahí se van en calidad. Pero aún así lo supera el primer de City Color. Me encantó. Porque este sí me quita bastante. Bastante la apariencia de lo que viene siendo los poros. El Photo Chic. Yo creo que es uno de los mejores primers que yo he probado en estos últimos tiempos. Y su contextura es así. Muy delicada. Es transparente. Es muy suavecita. Tiene un olor muy tenue como a hierbitas. Y me costó como 9 dólares. Pero yo creo que se puede conseguir tal vez un poquito más barato. Este es muy bueno. Lo he estado usando mucho. Y este porque es más fácil conseguirlo para mí. Porque lo venden en las farmacias. ¿Verdad? El de Maybelline. Este también. Su consistencia es así como de transparente. Aparentemente es más fuerte que este. Pero este no huele a nada. No tiene olor. Pero bueno. Los dos están muy buenos. Yo recomiendo los dos. Aunque se me hace que este aparente ser más fuerte. Pero este me funcionó un poquito más. Pero ahí se van. A los dos les pongo un 9 de calificación. Y estoy por probar el de Benefit. Ya lo mandé a pedir. También para probarlo. Como primer de maquillaje. Este sí cuesta como unos 8 dólares. 7 dólares. Y este más o menos lo mismo. Y miren. Este de City Color. City Color está sacando cosas muy buenas. Este es para sellar el maquillaje. Y creo que también se pueden humedecer. Las brochas para tomar las sombras. Que son un poquito polvosas. ¿Verdad? Como el Fix de MAC. Lo quiero mandar a pedir. Y este. Me gustó mucho. Tiene un olor muy suavecito. Y además no me lloraron los ojos. Así que me gustó mucho. Y sí que me duró el maquillaje. Este también cuesta como unos 8 o 9 dólares aproximadamente. Este lo tuve que mandar a pedir. Porque nadie lo vendía por aquí. Y hablando más de maquillaje. Ah. Me compré esta. Porque dice que es para la edad. Instant Ash Review. Y que es un este borrador. Dice aquí. Pero es un tratamiento de maquillaje. Y tiene protección solar. Octinaxote. Ay no sé. Ay. Me quemé chicas. Ahora me quemé con un cautín. Ay. A mí me pasa cada cosa. Por andar haciendo las cosas así. A veces me distraje. Y me quemé con un cautín. Pero ya se me está curando. Me gustó mucho este. Y escogí el color. El color Buff Beige. Pues todo el mundo ya lo conoce. Yo había tenido el Concealer. Pero no había tenido este. Y pues es de una cobertura suavecita. Y lo bueno es que es constructor. Que te puedes ir poniendo más y más y más. Para que vaya quedando más fuertecito. Pues a mí más que nada lo agarré. Porque es para. De la edad. ¿No? Para. Para la. Para. Ayudarte. Es un tratamiento. Eh. Previene las quemaduras del sol. Que se puede usar directamente. Eh. Tiene un. Monsterizer. Hidrata. Una hidratación. ¿Verdad? Y reduce el. Cáncer en la piel. Causado por el sol. Bueno. Es un buen producto. De Maybelline. Y. De Wet n Wild. Este yo no lo conocía. Este es un polvo. Este es un polvo compacto. Es un matificador. Se ve blanco. Es blanco. Pero fíjense que me gustó. Me gustó. Porque si me matifica. Y no me deja así la cara. Ah. Como un panqué apelmazado. Me gustó mucho. Mucho. A mi hija. Ah. Este. Este estaba en oferta. Creo como cuatro dólares. Algo así. Tal vez un poquito menos. A mi hija. Le compré. Que tanto. Anuncian. Para la. La gente. Que tiene acné. El de. Asepsia. Y le ha encantado. Le ha encantado. Este es de ella. Este se lo conseguí. En Walgreens. En esa farmacia. Este es un producto. De importación. Un producto mexicano. Este si cuesta como ocho dólares. Y lo ha estado usando. Y miren que. Rendidor. Y tiene un aroma muy rico. Vamos a hacerle aquí poquito. Bueno. A ella le ha gustado. Se ve que está suavecito. Pues para. Una jovencita. Está muy bien. Porque ella si. Usa su polvito. Ah. También les quería enseñar. Este. Me compré un secador para uñas. No me lo he llevado al trailer. Así que. Este es en. En Target. Estaba de oferta. Mmm. Y pues. Tiene un olor. Bueno. No huele mal. No huele mal. Fresco. Nada más. Para secar las uñas. Lo voy a probar. Ehm. Creo que tres dólares costaba este. Lo voy a tener allí para mis clientes. Es para mí. Y les quería enseñar también. Una base que me compré. A ver. Permítanme. Espérenme tantito. Ya regreso. Ya. 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 Gracias.